Bueno, ustedes saben que fue una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric y hoy día la ha cumplido. Durante esta mañana se firmó la solicitud para que el Congreso ratifique el Tratado de Escazú. Un acuerdo del cual Chile participó desde el inicio, fue uno de sus gestores de hecho, participó durante dos gobiernos, en la preparación, en la elaboración, y finalmente, bueno, el presidente Sebastián Piñera, en el momento en ya que él podía ponerle su firma a esta solicitud de ratificación, bueno, decide no hacerlo, pero ahora sí el presidente Gabriel Boric lo hace. Queremos entender, bueno, de qué se trata esto, cuáles son los alcances, y sobre todo los alcances geopolíticos del Tratado de Escazú, porque es parte de lo que se ha discutido, a que esto deja a nuestro país, es el argumento que usaba el gobierno de Piñera, deja a nuestro país expuesto frente, por ejemplo, a la posibilidad de demandas de los países limítrofes, basados justamente en supuestos incumplimientos de este tratado. Estamos con Rodrigo Andrade, que es investigador de Flaxo Chile, del programa de cambio climático. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Polo, un placer estar aquí contigo, y muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro, y muy interesados en, primero, entender un poco la importancia que tiene este tratado, porque se convirtió en un tema de campaña, un tema de disputa política, disputa en las redes sociales, y de alguna manera como que dividió el país, digamos, a los que estaban interesados en el tema, no es que todo el mundo esté interesado en este tema, pero sí dividió a los que se interesaban en dos posturas bastante irreconciliables. ¿Qué importancia tiene y de qué se trata? Mira, Polo, yo creo que, en general, esto es un tema de suma importancia, y tengo la impresión de que es una importancia, de importancia importante para todo el país, porque las problemáticas ambientales son una temática de primer orden, y este tratado tiene que ver justamente con la dimensión de los derechos humanos y de la dimensión del medio ambiente, de la protección del medio ambiente. En ese sentido, tú dijiste unas primeras palabras sumamente interesantes, dijiste que en lo político era muy trascendente el llamado que hace el presidente de la República para iniciar los trámites para la incorporación del país al Tratado de Escazú. Yo concuerdo con esa aseveración inicial tuya. Yo creo que el hecho de que un gobierno, en su primera semana de gestión, corrobore, ratifique una promesa de campaña, es una gran noticia para el país, considerando esta situación de desmejoramiento de la credibilidad del sistema político al interior de la sociedad. Por lo tanto, parto tomando tus palabras para hacer una primera aproximación. También pienso que en lo internacional es una muy buena noticia de que Chile fortalezca un tratado internacional que protege el acceso a la información, el acceso a la participación y la justicia ambiental. Es una buena noticia para el tratado de sí mismo, puesto que Chile no es el único país que está adhiriendo a este documento. Y también en lo geopolítico considero que es una enorme noticia, puesto que, como lo dijo la canciller Urejola hoy día más temprano, el hecho de que Chile retome su tradición de liderazgo en materia internacional y particularmente en estas temáticas que tienen que ver con la problemática ambiental y en un contexto de crisis ambiental y climática que enfrentamos no solo como país, sino que como sistema global, considero que hay tres dimensiones fundamentales. Y dejé para el último, a propósito, una dimensión cada vez más relevante para nuestra sociedad y particularmente para nuestro continente. Este tratado hace una mención sumamente relevante, importante, releva la protección de los defensores de la naturaleza, de los líderes sociales, comunitarios, ambientales e indígenas, que son fundamentalmente quienes son la primera línea de defensa del medio ambiente ante todo tipo de amenazas. Ahora, claro, por lo mismo, por esas características que tienen tratados, hay preocupación, y había preocupación en dos niveles. Uno, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos y las dificultades que podrían significar, sobre todo el tema de la participación en la aprobación y ejecución posterior de proyectos industriales, mineros, etc., que generan, obviamente, algún efecto medioambiental. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también yo decía al principio, que está esta preocupación por eventuales juicios a nivel internacional, que pudieran surgir por una noción de algún país vecino, por ejemplo, de que Chile no está cumpliendo algún aspecto de este tratado. ¿Qué tan reales son esas inquietudes? Mira, yo pienso que estamos en un proceso de superación de manera estructural de un modelo de desarrollo que se fortaleció, que se reprodujo, sin considerar lo suficiente los equilibrios con la naturaleza, razón por la cual estamos en un contexto de crisis ambiental y climática de proporciones civilizatorias. Dicho eso, yo creo que hay una mirada desde el punto de vista de desarrollo económico que de alguna manera va dejando atrás estos temores a mantener este equilibrio con la naturaleza. De alguna manera esto se expresa en múltiples tratados, ya sea por parte de la Organización Mundial de Comercio, ya sea por los tratados de libre comercio, ya sea por la gestión económica productiva que hacen los países al interior de distintas sociedades. Considero que efectivamente pudo haber habido en algún momento ciertas aprehensiones desde el punto de vista de pérdida de la capacidad de proteger el desarrollo de ciertos proyectos en las fronteras nacionales, es algo que no está del todo, digamos, a la vista en el documento del Tratado de Escazú. Considero yo que en el contexto del avance de las negociaciones climáticas, por ejemplo, que se produjo últimamente en Glasgow a fines del año pasado y de la cumbre de líderes mundiales que reunió allí a más de 150 países, incluida Estados Unidos y China, que son las principales potencias, creo que de alguna manera esos resquemores relativos a poner en riesgo ciertos proyectos económicos, ciertos proyectos productivos, producto de ciertos cuadros jurídicos, marcos jurídicos como el que propone el acuerdo regional de Escazú, creo que pierde un poquito de vigencia. Considero yo que hay una, cada vez más una adhesión a considerar el equilibrio con la naturaleza como una referencia de que hay un mal proyecto a la vista. Considero que en general el empresariado, todos aquellos agentes económicos que empujan proyectos al interior de nuestras sociedades ya tienen a la vista estas consideraciones, por lo tanto, si bien es cierto, eso pudo haber sido un resquemor hace una década atrás, considero que hoy día ha perdido toda vigencia esa consideración. Claro, sobre todo si uno mira hacia atrás también y dice, tal vez si se hubieran tomado en cuenta los aspectos medioambientales de, no quiero nombrar ningún proyecto en específico, pero sí proyectos que han generado, proyectos industriales, energéticos, mineros, etc., que han generado zonas de sacrificio, tal vez si se hubieran tomado en cuenta todos estos aspectos, esas zonas de sacrificio no se habrían producido. Es parte de lo que uno tiene que también considerar y analizar, un poco mirándose atrás, pero sobre todo proyectando este tratado, pero también otra serie de medidas y avances que se han logrado en este tiempo. Y hay mucho que tiene que ver justamente, y quiero a ver si podemos ahondar en eso con uno de los aspectos que tú mencionabas, con el activismo ambiental. Les recuerdo que estamos conversando con Rodrigo Andrade, investigador de Flaxo Chile, del programa de cambio climático. ¿Qué tan incidentes, no solo en Chile, sino que también en el mundo, esta especie de vanguardia que alerta, según muchas personas, de manera excesiva, exagerada, demasiado dramática, acerca de las consecuencias de ciertos proyectos de desarrollo? Yo creo que vale la pena en este punto hacer un poquito de memoria. Hay que recordar que las discusiones sobre el acuerdo de Escazú nacen en la conferencia de Nación de Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, el Río Más 20, que se produjo en el 2012. Veinte años después, nuestro país está ingresando el trámite para que esto sea un tratado internacional. Y si nos ponemos a pensar en estos veinte años, desde el punto de vista de los defensores ambientales, desde los protectores de la naturaleza, evidentemente hay un acumulado de factores, hay un acumulado de situaciones, hay un acumulado de víctimas que han sido objeto de persecución e incluso de muerte de defensores ambientales. Creo que América Latina tiene un triste récord en ese sentido, como tú mencionas, Polo. Me parece que es una de las regiones del mundo donde más defensores ambientales han perdido la vida, han sido perseguidos, han sido desplazados de sus territorios, producto de esta tensión que se produce con el desarrollo de ciertos proyectos de carácter productivo y mayoritariamente extractivo. Creo que en esa dimensión, y pensando un poco en el caso chileno, el solo hecho, el solo hecho de que existan zonas de sacrificio, de territorios, para que se desarrollen ciertos aspectos productivos del país es por sí un índice de fracaso de las políticas ambientales o de las políticas de crecimiento económico al interior de cualquier sociedad, no solamente de la nuestra. Es decir, tener que sacrificar a la naturaleza por ciertos desarrollos de carácter económico es porque o los proyectos se están haciendo de una manera equivocada o las legislaciones o el marco jurídico institucional no está dando cuenta, no está dando el ancho para poder lograr el equilibrio correspondiente. Creo en ese sentido que la adhesión del gobierno al acuerdo de Escazú es una tremenda noticia, reitero, es una tremenda noticia para el futuro de nuestro país, para las futuras generaciones y particularmente para quienes ponen el pecho a las balas ante estas situaciones. no son pocos, tenemos una historia vasta de situaciones de esta naturaleza, pero aún así considero que hay que mirar hacia adelante, creo que tenemos una oportunidad única de cambiar las reglas del juego, mejorar las reglas del juego, que los proyectos productivos que se necesitan evidentemente, pero que se hagan de la manera correcta, tal como las corporaciones internacionales desarrollan proyectos en los países desarrollados, debiéramos tener las mismas reglas del juego, el mismo marco jurídico, el mismo sistema de restricciones para que ellos mismos, con su misma tecnología, con su mismo conocimiento, con sus mismas capacidades técnicas y humanas, puedan desarrollar sus proyectos en nuestros territorios. Estaba pensando, acordándome, a propósito de lo que tú dices, Rodrigo, del caso de Hidro Aysén, donde, claro, en definitiva, el proyecto era un proyecto muy ambicioso y desde ese mirado, desde ese punto de vista, tenía en sí mismo algunas dificultades, complejidades, para ser realizado, más allá de la reacción que tuvo la población, pero muy empujada, muy impulsada, justamente por la lucha que dio un grupo de personas y un grupo de organizaciones. Pero ahí hay un caso de, no sé, por lo menos, desde mi punto de vista, de salvación casi milagrosa de una zona todavía relativamente prístina que hubiera sido intervenida de una manera dramática y además definitiva con las centrales que se pensaba hacer. Recordemos, eran cinco centrales en el río, eran dos en el río Báquer, tres en el río Pascua, con un nivel de intervención, además con la construcción de una línea de alta tensión de alrededor de 2.000 kilómetros. Si uno lo mira ahora, es una locura y ahí se logró, efectivamente, detener ese proyecto precisamente a través de la actividad de estas organizaciones y de estas personas. Sí, yo creo que el ejemplo que tú das, Polo, es bien paradigmático. Yo concuerdo con esa mirada. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión. Nosotros miramos este tipo de proyectos desde Santiago, desde la capital. Yo también vivo en Santiago, la viva en la capital. Y mirar ese proyecto y hacer memoria y visualizar ese proyecto, uno como que tira la mirada bien lejos, 2.000, 3.000 kilómetros más al sur del país, y uno, si uno no comprende bien, si uno no profundiza en el impacto que pueden tener esos proyectos, uno debería hacer el ejercicio de situarlo aquí, en la comuna en la que vive, en la cuenca en la que uno vive. Pero efectivamente, el tamaño, el impacto, las transformaciones profundas que ese proyecto podría haber causado en esas comunidades, en esa región, en esa hermosa región, sin siquiera considerar estos 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión que iban a recorrer el sur y centro sur del país, era una cosa tremenda, Pablo. Yo pienso que uno tiene que tener en ese sentido la generosidad de ponerse en los zapatos de otra gente, y por otro lado, en ese momento ya teníamos la tecnología, el conocimiento para desarrollar proyectos solares, eólicos, de concentración solar, como los que hoy día tenemos. No ha pasado tanto tiempo. Entonces, efectivamente, es cosa de mirar un poquito una panorámica del país, uno se da cuenta de lo que ha pasado hacia el norte de la capital, uno mira, visualiza hacia el norte, tenemos un río secos, tenemos una desertificación avanzando rápidamente hacia el centro del país, y uno voltea la mirada hacia el sur y dice, pucha, hay alguien en ese territorio que está defendiendo activamente los ríos que está defendiendo activamente los bosques, sabemos quiénes son, sabemos cuál es su relación mística, o como tú le quieras llamar, con la naturaleza, y creo que tenemos que ser capaces de reproducir esa conmovisión, esa reflexión, ese pensamiento, y pienso que este instrumento como es el Tratado de Escazú da cuenta de aquellos principios, no olvidemos que es un tratado fundamentalmente latinoamericano, entonces hay ahí un compartir de miradas que creo que es sumamente favorable para el futuro de nuestra región. Una última cosita, muy breve, Rodrigo, se nos acabó el tiempo desgraciadamente, ¿cómo enfrentar la tensión que se produce, por ejemplo, el caso de la mirada Dominga, el proyecto Dominga, donde se acaba de hacer una encuesta, bueno, podrá discutir si es o no representativa, pero se hizo una votación, digamos, una especie de plebiscito local en la comuna de Liguera, y hay una postura mayoritaria de quienes participaron en favor del proyecto, ¿cómo se enfrenta a partir de, por ejemplo, el Tratado de Escazú, esa tensión? Bueno, con muchísima participación, con muchísima información, no olvidemos que históricamente se ha expresado una asimetría en el acceso a la información de todo tipo de proyectos, que si uno hace una comparación, el conjunto de la información la manejan probablemente las empresas que promueven dichos proyectos, y también con alta probabilidad las autoridades que tienen que dar los permisos para que esos proyectos se desarrollen. Sin embargo, esa asimetría se contrapone, esa asimetría de información se contrapone con lo que manejan el ciudadano a pie, el habitante del territorio. Efectivamente, yo creo que todos los habitantes de un territorio se ilusionan con la llegada de algún tipo de proyecto a su territorio, justamente. Sin embargo, si estos ciudadanos, estas personas conocieran efectivamente el estado, por ejemplo, en el que está el norte de Chile con la gran minería del cobre, se pudieran hacer el ejercicio acumulativo de información, comparativo de información, probablemente las consideraciones o el favorecer o no ciertas decisiones en las etapas tempranas, primerizas de los proyectos, serían de mucha mayor calidad y con mucha mayor nitidez. Creo justamente que el tratado de Escazú promueve el acceso a esa información a una información simétrica, transparente, activa, participativa, y creo que en la medida en que esos requisitos se cumplan, las decisiones que tomen los territorios respecto al futuro de esos espacios de vida y trabajo van a ser cada vez más consistentes y podremos evidentemente lograr alcanzar un equilibrio entre los beneficios económicos de esos proyectos y los necesarios beneficios sociales respeto a los derechos humanos y al medioambiente que son tan urgentes en el día de hoy. Rodrigo Andrade, investigador de Flaxo Chile en el programa de Cambio Climático. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que estés muy bien. Encantado, Pablo. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Vienen cartas notables, todo nada personal, terapia chilense, sintonía crónica, epitafios, y mañana Duna Jazz a las 8. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, tengan un gran fin de semana. Chau.